Al término de la jornada se aprobó pedir al gobierno elaborar un programa de seguimiento a la violación de los derechos humanos en Venezuela, recopilando y difundiendo documentos, testimonios y experiencias que aporten exiliados o inmigrantes de dicho país en Chile, que eventualmente puedan servir de antecedentes para un futuro juzgamiento de los responsables. En ese plano, el canciller Ampuero adelantó que investigarán los recursos de personeros venezolanos en el exterior, así como limitar sus movimientos. Queremos que el presidente Nicolás Maduro escuche a su pueblo, que celebre elecciones reales, porque las elecciones que ha celebrado no son las elecciones que nadie en democracia hubiese querido para su país, son elecciones que Chile desconoce, su resultado lo desconoce. La comunidad internacional desconoce las elecciones en Venezuela. Por ejemplo, la información sobre dirigentes del régimen venezolano que se desplazan por el mundo. Nosotros queremos que sientan que el mundo condena el régimen que ellos tienen, condena la migración masiva que ha creado en su propio país, el desastre económico que ha formado. Queremos que esos dirigentes venezolanos no puedan desplazarse tranquilamente como lo han venido haciendo hasta ahora. Y eso es un acuerdo también con la Unión Europea, en el sentido de intercambiar información sobre estos desplazamientos. Queremos saber también en qué medida hay recursos, hay depósitos, hay fondos de dirigentes del régimen de Maduro que están en distintos países. Una segunda resolución declara el pleno respaldo a lo acordado por los países del Grupo de Lima en orden a reafirmar que las pasadas elecciones fueron un fraude sin las garantías mínimas que debe tener un proceso electoral democrático, tal como detalló la diputada RN Catalina del Real. Las violaciones a los derechos humanos han sido inconcebibles. Se ha realizado el 20 de mayo una elección presidencial ilegítima. Nosotros tenemos acá seis asilados del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales, de los 33 que eran, los cuales están exiliados, muchos de ellos en distintos países, algunos también están presos. Que el dictador Maduro los expulsó, los persiguió. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene validez porque viene a reemplazar una asamblea democrática, la Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015. Y hoy día hay una crisis no solamente política, sino que humana, de salud. Los venezolanos están muriendo de hambre, han bajado a un promedio 11 kilos en los últimos años. Tenemos desnutrición infantil, por lo tanto, como países latinoamericanos, hermanos, tenemos que hacernos presentes y apoyar al pueblo de Venezuela. Ninguno de los países del Grupo de Lima tiene embajador hoy día en Venezuela. Esa es una de las medidas de presión a las cuales podemos acceder. No obstante, la embajada sigue funcionando por razones humanitarias. Hoy día queremos ser muy solidarios por todos los perseguidos políticos que hay en Venezuela y que necesitan asilarse en la embajada y para también tramitar todas las visas humanitarias y también la ayuda que se está ejerciendo. La iniciativa parlamentaria también remarca que Chile ofrece protección tanto en sus sedes diplomáticas como en el territorio nacional a los magistrados perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, para el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, el camino correcto es designar pronto un embajador en Caracas. Nosotros sabemos que no es un secreto para nadie, que allá hay una crisis política, hay una crisis económica, eso ha sido reconocido por el propio presidente Maduro, pero también hay una crisis humanitaria, hay una crisis social. Hay escasez de alimentos, hay problemas de medicamentos. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que hoy día la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ponerse de pie respecto a cómo colaborar con el pueblo venezolano, cómo colaborar con la salida de esa crisis, cómo encontrar una solución para que efectivamente todos estos problemas cambien. Hoy día la comunidad internacional tiene que concurrir en solidaridad con el pueblo venezolano. A veces nos quedamos muy atrapados en un debate respecto de si Venezuela es una dictadura o una democracia y creemos que esa lógica binaria de la guerra fría, de blanco-negro, no tiene cabida en una situación como la actual. No porque no sea una democracia plena como todos quisiéramos, como tampoco la chilena lamentablemente todavía, significa que sea una dictadura, hay mucho entremedio, hay muchas características que hacen que uno pueda manifestar más o menores preocupaciones respecto a la situación actual de Venezuela y nosotros en Revolución Democrática estamos preocupados, pero esperamos que haya una solución pacífica sobre la base del diálogo. No creemos que sea en camino la intervención política, externa, militar, hacia el gobierno venezolano lo que vaya a traer una solución, por el contrario, eso nunca ha sido una solución para un pueblo. Lo que hoy día nosotros creemos es que Chile debiera, y el Ejecutivo, el gobierno del presidente Piñera debiera enviar una embajadora a Venezuela que se ponga a disposición del pueblo venezolano. Por último, la sala acordó exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos del gobierno dictatorial de Maduro y de los dirigentes estudiantiles que estén en esta misma situación, sin un juicio justo y sin las garantías de un debido proceso.